y arremate si señor, hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás y ahí le pega la pelota brillante al gol la pueden festejar tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero y con esto el marcador está a dos goles a cero muy buena pelota la devolución espectacular y Maquete se van acercando viene una oportunidad clara anticipa y gana muy bien sobre el costado se abre espacio y puede ser una oportunidad le ha caído un regalito con moño y todo al pie recibe y toca de nuevo ¡epa! este es buena se abre espacio y puede ser una oportunidad le ha caído bastante mal al errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos a jugar el fútbol con las manos Rosy White se acerca zona de ataque le faltó muchísimo para hacer daño lleva la pelota zona de peligro ahí va habilitado para definir se abre espacio puede ser una oportunidad había hecho lo más complicado quedar de cara al arco Mario y la erra sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y sin embargo cuando tiene una muy clara se le cerraron las ventanas ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella esto es lateral para el equipo holandés y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario balón cargado de peligro un cabezazo flojo y una atajada fácil Emma Kitty Betsy Hassett transporta la pelota zona de ataque ha sido un frentazo bárbaro ha sido un frentazo formidable la verdad ha llegado de lleno a pegarle esa pelota y como no me iban a gustar los goles de cabeza allí es tan poquito que te los puedo contar con los dedos y una mano un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota quizá por acá encuentra la oportunidad Emma Kitty bienvenida así a la recuperación de la pelota ahí va le pega han llegado muy bien a quedarse con la pelota enorme pelota se va directo al arco ahora la manda al arco madera pudo hacer mucho más vamos a ver si Holanda da alguna sorpresa con su selección femenina recordás recordás alguna hazaña de este equipo Marito la verdad que es una deselección que tiene una historia complicadísima tardaron siete mundiales para llegar a clasificarse entre el zona de peligro la pelota que abandona y saque de manos ahí la tiene de nuevo están en su propia área Cristi Gallo se quedó sin recursos les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión muy bueno el robo de la pelota se acerca y crea peligro ¡epa! saca lujos con el taco Rossi White hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Cristi Gallo hay espacio suficiente para avanzar queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? ahí está la recibió sin marca llegamos al medio tiempo con el marcador de 3 a 0 ha sido Mario un partido un político un político equilibro un político un 세번 un político otro y también unástico ahí es lo vertidor Gracias por ver el video. 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 Muy buena de entrada para quedarse con la pelota. Gracias por ver el video. Y... Mellin... Transporta la pelota a zona de ataque. Mellin... Mellin... Quizá por acá encuentra la oportunidad. Mellin... 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 En este preciso instante. El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival, pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego. No se puede comparar el juego de estos dos equipos. ¡Suscríbete al canal! Un torneo que empieza a avanzar en esta fase de grupo. Dos equipos con obligaciones y con ganas de avanzar, ni les digo. Vamos a ver cómo enfrentan este partido. Una vez pasada la ansiedad que siempre implica ese primer encuentro. Acá tenemos... A detener el juego, tiro libre y tan temprano una falta. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. La falta, claro, pero también contundente. Se eleva bien la barrera para atapar el tiro libre. Esto es lateral para el equipo holandés. Ha perdido la pelota. Esto es lateral para el equipo holandés. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Toda pelota en la barrera. Ahí lateral para Australia. Elis Kellon Knight. Así resuelve el Tima, mandando la pelota al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar. ¡Buen disparo! Ese balón que queda en el muro del fondo. No puede ser otro tiro de esquina. ¡Buen disparo! Se viene el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Transporta el balón. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! Y ahí está. Nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el Pacha había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Transporta la pelota. Zona de ataque. Kedlin Ford. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Y le pega con un tubo! Creo que habrá que cambiarse botines. Se puso los botines cambiados hoy. Le pegó espantoso a la pelota. Emily van Edmond. ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Acaba de evitar el gol! Se puede venir el lateral largo. La música la pone contra ellos. La defensa la va a... ¡A darle a la pelota! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Y por ahora la pizarra. Dos a Ciro. La refribe la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Se viene un tiro de esquina para las australianas. Llueve el córner. ¡Cutley! Cabezazo que se va fuera nomás. El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero... Esa pelota se fue muy lejos. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Clara falta ahora! ¿Qué determinará el árbitro? Saca tarjeta amarilla. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Roba bien la pelota en el área contraria. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Con ese pase, Fernando, ya era medio gol. Líder en todo sentido, amarito en el... Vestuario y también a la hora de festejar. Ya era hora, ¿eh? Porque lo necesitaba y ahí lo tuvo. Gracias. Gracias. La hora de festejar. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se acerca zona de ataque Ahí está la pelota de cualquiera Se va a quedar nomás que en buenas intenciones este chico Yo no sé si el arco tiene rodita Porque cada vez que le pegue a este jugador Me parece que se lo mueven Quizá por acá encuentra la oportunidad Se viene un shock de arco Entra en zona de peligro Vaya providencial recuperación de pelota Esto es lateral para el equipo holandés Se viene acercando Ha estado bien para ganar Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Cambio en la posesión del balón Ahí está, le quiere pegar No pasa nada, la pelota se va Stephanie Kettley Ahí lateral para Australia Elise Kellon Knight Kaya Simon Se jugará en tres minutos más en este partido Y no queda de otra Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota Esa pelota que se escapa tras el cabezazo Habrá saque de manos Stephanie Kettley Y ahora que quiere meterse por la banda Elise Kellon Knight Tiene que intentar cruzarla Stephanie Kettley Llegamos al medio Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos Ya están volviendo del vestuario A ver qué pasa en estos segundos 45 minutos Lleva la pelota a zona de peligro Lleva la pelota a zona de peligro Se abre el paso y puede ser una oportunidad La pelota se escapa Saque de arco Laura Holloway Muy buen anticipo del balón Se van acercando Viene una oportunidad clara Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Golo! Buen pase de cabeza Y la pelota a Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Baja la pelota de cabeza ¡Epa! Este buena Y sigue con la pelota Se abre el paso y puede ser una oportunidad Gran atajada Pero sigue con vida Esto es lateral para el equipo holandés Habrá cambio para la selección de Australia Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad ¡Ah! ¡Qué buena pelota metieron! Le están achicando los espacios No puede salir Esto es lateral para el equipo holandés Buena la entrada La pelota sigue suelta No hay manera Se abre el paso y puede ser una oportunidad Transporta la pelota a zona de ataque Se abre el paso y puede ser una oportunidad Manda lejos este balón Alejando el peligro de su área Y saque de mano Ahora está buscando apoyo Se le escapa la pelota después de la entrada Ahí va avanzando con la pelota Ha estado espectacular recuperando la pelota Le quedan 20 minutos al partido El balón está suelto Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Mantiene la pelota y se acerca Se abre el paso y puede ser una oportunidad Y entraba el gol Gol Sí, está bien Estaba muy cerca del arco pero había que estar ahí Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Se abre el paso y puede ser una oportunidad El balón que pasa muy cerca Te voy a decir una antigua Pasó rozando el palo Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Emelie van Edmond Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Se abre el paso y puede ser una oportunidad La buscó colocar y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Se queda con el balón El arco está cerca Le va a pegar y le sale un Chacletazo Esto es lateral para el equipo holandés Justo a tiempo Se le va a escapar la pelota, ojo Quitó penal Abra penal para las chicas holandesas Se va esta jugadora del campo Ha sido un gran compromiso el que ha jugado Mario y se nota Yo creo que el público, el respetable, reconoce ¡Gol! ¡Gol! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Quedan ocho minutos por jugarse Se acerca y crea peligro Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Esto es lateral para el equipo holandés Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Se lo han perdido por nada! ¡Gol! ¡Gol! Emelie van Edmond ¿Y ahora qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado Ha sido todo menos eso Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que eran dos buenos equipos Hasta que empezaron a jugar el partido Ha recuperado ya la pelota para su equipo Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Quizá por acá encuentre la oportunidad Bueno, y otro rechazo más de esta chica Se le ha escapado la chimbomba Transport se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Se estará dando palmaditas en la espalda del técnico Después de este cambio que le ha resultado en gol ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! ¡Se termina el partido! Sin duda, Mario Hoy este resultado no se discute Ha sido una victoria merecida Un equipo en la cancha Ha dominado lo suficiente como para que Ni siquiera se cuestione desde el resultado mismo Independiente de la diferencia que queda en el marcador La diferencia en la cancha ya fue suficiente Sí, lo que pasa es que se puede plasmar a veces en el resultado Transport... ¡Gol! 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 Es un partido como para marcar diferencias, Mario Un partido para dividir aquellos que pretenden el título Y aquellos que simplemente participan por estar Hoy pueden marcar el devenir del torneo Y sí, ahora ya nos empezamos a dar cuenta Aquellos equipos que, bueno, han fracasado en el intento de conseguir el objetivo Y todavía por aquellos que tienen el objetivo en la mira Ya está casi todo listo para que en minutos nada más se crucen sobre la cancha dos grandes equipos femeninos Canadá puede venir el de la ventaja Ese balón que sigue con vida Esa pelota sale, habrá saque de arco Aquí puede haber una oportunidad Balón interceptado, han completado la jugada Sigue sin parar Se abre fácil Puede ser una oportunidad Es temprano cerca estuvo el primero Qué cerquita estuvo Tranquilo que tendrá otra Epa, este es buena Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Buena pelota entre líneas Hay chance Enorme pelota Se va directo al arco Viene y se queda con la pelota en su área Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Ha salido la arquera a buscar la pelota Esta pelota va a ir al costado Entra el zona de peligro Ahí está y se lanzan Gol Ni un cuarto de oro en el partido Y ya tenemos gol Empezar el partido así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Tiene más de solo ¡Gracias! La prójación está en el partido ! Altyazos Top 10 Gracias. 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 Alisa Chapman se acerca a zona de ataque. Recibe compañía. Muy buena devolución. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Que ahí la tiene y no la pierde una maravilla. Y ahí le pide la pelota. Se va por el riego del tropezaño. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Quizá por acá encuentra la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le va a pegar, le va a pegar. Rechaza bien. Ha mandado la pelota lejos de su área. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa Transporta la pelota a zona de ataque Ha llegado una pelota muy fácil para esta guardameta Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Leis Sager se abre por si puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Y por ahora la pizarra dos a cero Diana Matheson Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se van acercando, viene una oportunidad clara Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Corner al corazón del área La pelota se va fuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo ser Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión ¡Epa! 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 ¡Buena! ¡Alisa Chapman! Se están prestando la pelota nada más Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Esa pelota que va por la banda Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Se va metiendo por el costado ¡Y le pega con un tubo! Las chicas del conjunto holandés tendrán un tiro de esquina Va la pelota, se abre fácil, puede ser una oportunidad Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer, podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Transporta el balón ¡Y ahí le pega! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha ¡Dispara! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota No sé si llegaba a controlar esa pelota Pero estaba en posición fuera de juego Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Se puede armar el ataque después del robo de la pelota Ha llegado bien a quedarse con el balón Se abre fácil, puede ser una oportunidad Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico Yo no sé si el arco tiene rodita Porque cada vez que le pegue a este jugador Me parece que se lo mueve Habrá tres minutos de tiempo agregado Muy bueno el robo de la pelota Vámonos al entretiempo Marcador dos a cero Termina la Nuevamente la pelota en marcha Para la tercera jornada de la fase de grupos Ha comenzado el segundo tiempo Quedan muchos puntos por delante Y cualquier cosa puede pasar Se viene un córner a ver si lo aprovechan Habrá cambio en la selección holandesa Tiro de esquina al centro del área Se ha cortado la jugada Para alejar el peligro lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Hay lateral Le va a pegar Lo ha tapado Es una pelota que le llega demasiado fácil a la arquera Y devuelve la pelota Y devuelve la pelota Se le escapa la pelota después de la entrada Siga, siga Dice la referee Y la entrada era arriesgada Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella ¡Epa! Este es buena Se abre el fósil Puede ser una oportunidad ¡Al vuelo! Pésimo servicio Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla El único recurso por ahora Es tocar la pelota con la arquera Peligro que se la pierde a Tintos Esto es lateral para el equipo holandés Mariki se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece Se le escapa de la chimbomba Y era Matheson Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Perder la carga, regalar medio gol Gran pelota atrás ¡Gol! ¡Golanda! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¿Qué mejor forma de amarrar un triunfo que meter más goles, no? Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Muy buena pelota, la devolución espectacular Transporta la pelota a zona de ataque Bueno, parecía buena y termina todo en nada No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Va a jugar por el costado Un centro pero al final pierden el balón Era una jugada que prometía pero la han cortado bien Quizá por acá encuentre la oportunidad Es buena esa pelota Ahí llegó la pelota al área Claro, Cassión ¡Pega en el traveseño! Viene Matheson El saque de manos es para las canadienses Decir a Scott Fuerte por abajo Mal centro se cruzó con el primero que se encontró ¡Hermosa asistencia y peligro! Siempre por si puede ser una oportunidad He de no creer esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente ¿La vamos a tener a los fiascos o no? Y ahora Matheson Cambio en la posesión del balón Muy buena acción defensiva Le faltó muchísimo para hacer daño Roba bien la pelota en el área contraria ¡Y ahí le pega! Le saca pintura el traveseño Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Se van acercando Viene la oportunidad clara Lo más difícil era pegarle al palo de no creer En vez de ser el héroe, el goleador Esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario Esto es lateral para el equipo holandés Impresión de peligro El balón que queda suelto y lo pierde Llegará el momento de apagar todo en dos minutos Mantiene la pelota y se acerca Toma la pelota en el azulca Y la pelota malito le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche sin círculo Buscan recuperarla, levantan la presión Y le da nomás ¡Gol! ¡Gol! Que le pongan una alfombra roja al salir de la cancha Atriz para esta jugadora ¡Espectacular! Y ahí está Marito y en honor al negrito Concia, palo y adentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el palo lo ayudó Y con este marcador termina el... Entre zona de peligro ¡Suscríbete al canal! Gracias.